Música Música Tal como llegó De esa misma forma Usted se marchó Se envolvió en su sombra No sé qué decir No sé qué pasó Me cuesta creer En esa rara historia No sé si soñé No sé si viví De verdad mi gloria Nada más fue usted Solo por usted Lo que le pasó Sueño o realidad Legal o ilegal Pero usted me amó Yo la fe también Le puedo jurar Que en el campanario De la vieja iglesia Nos dimos la cita Me ganó la apuesta Y así en su boquita Le pagué Le pagué Tomita 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 la cuenta Tomita la cuenta Que en el campanario El campanario De la vieja iglesia Tuvimos la cita Por si no recuerda Por si no recuerda Si acaso no fue Disculpe Me perdiste Mi extrema demencia Mi extrema demencia Mi extrema demencia Nada más fue usted Solo por usted Lo que le pasó Sueño o realidad Legal o ilegal Pero usted me amó Yo la fe también Le puedo jurar Que en el campanario De la vieja iglesia Nos dimos la cita Me ganó la apuesta Y así en su boquita Le pagué Lolita Tomita la cuenta Que en el campanario De la vieja iglesia Tuvimos la cita Por si no recuerda Si acaso no fue Disculpe Me perdiste Mi extrema demencia Mi extrema demencia De la vieja iglesia Que en el campanario Tuvimos la cita La T trials empress Gracias. Buenas tardes, maestro Iván Rodríguez, bueno, encantado de conocerlo a través de nuestras redes sociales, y es de verdad un honor, un honor cantar su canción, y bueno, me ha traído mucha, mucha, mucha buena suerte, en el festival de la Cojo y Pelo Margarita, y también en Puerto Ordaz, y ahorita la estamos haciendo, es la tercera vez que la canto, la estamos haciendo acá con la orquesta típica, de verdad, la escuché en mi en Mérida, hace como, o sea, como 15 años atrás, y de algún día voy a cantar esta canción, y se aprobó la oportunidad en 2014, y bueno, chévere, muchísimas gracias, un abrazo, y espero conocerlo pronto.